Eh, espérenme. Ahí. Compartir, comenzar transmisión. Espero que puedan ver mi pantalla. Que dice termodinámica e ingeniería, primera ley de la termodinámica. ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Ah, súper. Gracias. Lo que pasa es que solo veo una pantalla y no sé qué es lo que pueden ver ustedes. Entonces, por eso les pregunto. Bien, yo en los enunciados de estos problemas se los subí a Canvas. Y el primer problema que vamos a resolver tiene en mente la prueba de la próxima semana. Y además, un poco de orientación para la… o de respuestas para el problema, el taller que ustedes tenían durante la semana pasada. Esta pregunta dice así, gas metano sale de un compresor a 50 atmósferas y 200 grados Celsius. Calcule el volumen específico mediante la ecuación de Van der Waals y Redlich-Wong-Swift. La masa de metano comprimida es de 20 kilogramos. Calcule el volumen del recipiente que contendrá el gas en estas condiciones. Calcule con la ecuación RKS cuál es la temperatura necesaria de almacenamiento para reducir el volumen del contenedor a la mitad. Aquí son como hartas preguntas chiquititas. Lo primero que me gustaría hacer es, pese a que no lo dice, me gustaría que resolvamos este problema de la forma más sencilla que existe, que es utilizando la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, primero, vamos a hacer el supuesto de que este gas metano, que está a 50 atmósferas y 200 grados Celsius, cumple con la idealidad. Recuerden que el gas ideal es un gas a bajas presiones y bajas presiones nos referimos a una presión atmosférica, por lo tanto, en este caso, no se cumpliría tanto el supuesto de las bajas presiones y altas temperaturas. Y aquí, como estamos a 200 grados, sí se cumplirían altas temperaturas. Recordemos que la ecuación de estado del gas ideal es p por v igual a nRT. Y cuando tenemos que trabajamos con un volumen específico, podemos convertir esta ecuación en metros cúbicos partido en el número de moles. Y por lo tanto, este B es un volumen específico que estaría en litros por mol, considerando un R igual a 0,08206 atmósferas litro partido en mol kelvin. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros trabajamos con un gas ideal, la presión va a estar en atmósferas. Y este R claramente, el volumen va a estar en litros, los moles van a estar en mol y la temperatura en kelvin. Veamos los datos. 250 atmósferas y 200 grados celsius. Por lo tanto, la temperatura esté en las unidades para poder ocupar esta ecuación, que es kelvin. Entonces, esta temperatura, 200 grados celsius, es igual a 200 más 273,15, que sería 473,15 kelvin. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos piden el volumen específico? Por lo tanto, a partir de esta ecuación, vamos a calcular el volumen específico como RT partido en P. ¿Cierto? El R es 0,08206 atmósferas litro partido en mol kelvin. La temperatura es 473,15 kelvin y la presión es 50 atmósferas. Se nos van las atmósferas, se van los kelvin y el volumen específico nos queda en litros por mol. No sé si alguno de ustedes lo puede calcular. Yo me voy a alejar un poquitito y vuelvo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Itul describing el tighter. ¿Sí? de la segunda. Gracias. 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 Ahora sí, profesor. Sí, ya estuve todo el rato hablando, pero estaba con el micrófono subido, lo siento. Ya, les repito lo que estaba hablando. Calculé el volumen según la ecuación de estado del gas ideal y me dio 0,777 litros por mol. Ya, eso es considerando un gas ideal, pero por lo general uno considera un gas ideal en bajas presiones y altas temperaturas. Ya, entonces lo que nos pedían en el enunciado es calcular este volumen específico, pero considerando que este gas se comporta según la ecuación de Van der Waals. Esta es la ecuación de Van der Waals y para el metano, entonces tenemos que buscar los valores de estas constantes, que son A y B, que están tabuladas y dependen del gas con el que uno esté trabajando. Para el metano, el A es igual a 2,253 litros cuadrados por atmósfera partido en mol y el B es igual a 0,04278 litros por mol. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando se enfrenta a esta ecuación? Y básicamente uno busca algún software matemático, ya, en la clase anterior les mostré que uno podía resolver esta ecuación de manera iterativa, pero hoy quiero mostrarles que se puede resolver este problema. Ah, y de la forma iterativa uno partía con cierto un volumen que es el volumen dado por la ecuación de estado del gas ideal, ¿cierto? Entonces yo partiría mi iteración con ese valor 0,777. Ahora, sin embargo, voy a hacer uso de una herramienta que se llama Wolfram Alpha, que básicamente ustedes entran a Google y buscan Wolfram y les aparece esta página. Creo que la están viendo, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, ¿y qué es lo que yo hago acá? Es escribir la ecuación de estado del gas ideal, que sería, o sea, perdón, del gas, de un gas de Van der Waals, que es P más A, desde el iPad, esto no es muy rápido, pero creo que es esta, P más A partido en B cuadrado, factor de B menos B igual a RT. Esto es maravilloso porque como que reconoce, ay, no me dejó, ahí está. Reconoce con qué quiero trabajar y yo utilizo aquí punto y coma y le puedo dar valores a algunas de esas variables. El sistema reconoce todas las letras como variables y yo le voy a dar algunos valores a las letras que conozco, por ejemplo, a la presión que es igual a 50, punto y coma en la letra A, ¿cierto? Que es una constante de Van der Waals, punto 2, 2, 52, 2, 53. Otra que se conoce es la B larga, que es otro coeficiente de Van der Waals, que es igual a 0.04278. Y por último, también conocemos R, que es igual a 0.008206 y la temperatura, ¿cierto? Que la tenemos definida para este sistema, que es 473.15. Ojo que acá uno puede escribir la ecuación, que es lo que aparece inicialmente, ¿cierto? Aquí no les puedo mostrar dónde quiero apuntar, pero primero está la ecuación, después separado por punto y coma, los valores que yo le doy a las distintas variables de la ecuación. Y le pongo computar o hago clic en ese botoncito rojo y me aparece la ecuación, ¿cierto? Y todos los valores que yo les di a las variables. Y lo que hace es entregarme, si se fijan, valores para este B, que era la única variable que yo tenía como variable, ¿cierto? Y me aparece una solución real que... No sé cómo hacer puntero acá. Pero me aparece aquí una solución real que ustedes pueden ver, que la voy a colocar así en grande, para que la puedan ver. Solución real, y ahí aparece B es igual a 0.763611. Y me aparecen otras dos soluciones que son complejas. Nosotros sabemos que la ecuación de Van der Waals es una ecuación cúbica, ¿cierto? Entonces tiene, cuando uno la resuelve, tiene que dar tres resultados, tres ceros de la función. Y como en este caso hay dos que son soluciones complejas, claramente esas soluciones las descarto. Y el valor de este volumen que yo estoy buscando es este, 0.7636. Entonces, de Wolfram alfa, tenemos que B es igual a 0.7636. ¿Y en qué unidades tiene que estar esto? Si yo fui consistente con las unidades de trabajo, litros, atmósferas, mol, este volumen tiene que estar en las mismas unidades que B, es decir, litros partido en mol. Las mismas unidades de este B larga. Y si se fijan, esta aproximación de Van der Waals da un resultado muy similar a la aproximación que hicimos con el gas ideal. Pero sabemos que la ecuación de Van der Waals es en realidad una ecuación que no se comporta tan bien con gases reales. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Aló? Profe, yo tenía una consulta. Sí, dígame. Pero en ese caso, la A y la B se pueden sacar de tabla, aunque la tabla creo que estaba a una atmósfera y sin grado Celsius, o sirve igual? Bueno, ahí idealmente buscar la A y la B se debe ser uno de los problemas de la ecuación de Van der Waals. Déjame ver si... No tengo acá la clase pasada donde aparecen... Claro, si no están tabuladas para temperaturas y presiones, debe ser uno de los problemas que tiene la ecuación de Van der Waals, porque debieran estar... Se consideran que esos A y B son para un cierto gas. No considera que tienen una cierta... O sea, que vas a tener que usar distintas temperaturas y presiones. Porque en un principio tú no podrías saber cómo escoger ese A y B. Tendrías que saber en qué condiciones de temperatura y presión están. Pero se vuelve un poco cíclico cuando tú quieres utilizar esa ecuación, por ejemplo, para calcular una temperatura. ¿Sí? Ya, pero... Ya, y por eso se derivaron otras o se propusieron otras ecuaciones un poco más, comillas, reales que pueden estudiar el comportamiento de manera un poco más fidedigna. Y esas ecuaciones tienen en cuenta propiedades del gas, como la temperatura crítica, la presión crítica, que son propiedades de cada gas. Y nosotros en la clase pasada dijimos que, si bien todos los gases se comportan de manera distinta, si tú normalizas de alguna forma esas presiones y temperaturas del gas por unas temperaturas y presiones críticas, vas a observar que todos los gases se comportan más o menos de la misma forma. Esa es una de las maravillas que se ha podido encontrar, ¿cierto? Y nos dicen también que resolvamos calcular este volumen específico según la ecuación de Redlich-Kwong. Entonces, veamos ahora cuál es la ecuación de Redlich-Kwong. La ecuación de Redlich-Kwong es P más alfa por A, partido en un volumen específico por un volumen específico más P. Y esto se multiplica por B menos B igual a RT. Si se fijan, esta ecuación es muy similar a la ecuación de Van der Waals. Sigue como la misma lógica y, por su parte, la ecuación de Van der Waals de alguna forma trata de seguir la lógica de la ecuación de estado del gas ideal. Este es RKS. Sin embargo, los valores de estas constantes que utiliza dependen de las características del gas. Por ejemplo, el A es igual a 0,42748... 0,42748 por R cuadrado TC al cuadrado partido en PC. Estaba pensando... Déjenme buscar algo. Van der Waals. Justo al tiempo. Así como para la ecuación de Redlich-Kwong, me parece que yo también había encontrado valores para el A y para el B en función de la temperatura crítica y la presión crítica. Que me parece que los había escrito en la clase pasada. Entonces, no es que estos datos estén tabulados para una cierta temperatura y presión, sino que son los datos para una sustancia. Que se calculan en función de estas propiedades de temperatura crítica y presión crítica. Ya, en este estamos trabajando ahora. Entonces, para Redlich-Kwong, ese es el valor del A. El valor del B también es función de la temperatura y la presión crítica. Y es 0,08664RTC partido en PC. Que son el TC y el PC, son temperaturas críticas y presiones críticas que recuerden que se referían a este punto donde no hay diferencia entre el vapor saturado o del líquido saturado de esta especie. Este es el valor del B. S omega al cuadrado, donde este omega es un valor determinado para cada gas. Y el alfa se calcula con este M de la siguiente forma. 1 más M de omega, factor de 1 más una temperatura reducida. La raíz de esa temperatura reducida y todo esto elevado al cuadrado. Y aquí tenemos que tener presente que la temperatura reducida se calcula como la temperatura a la que está el gas, ¿cierto? Partido en su temperatura crítica. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, datos entonces para este gas. Y los quiero anotar en esta misma diapositiva, datos. Tenemos que la temperatura crítica del metano es 190,6 Kelvin. Y ojo que esta es para la especie, independiente de las condiciones en las que esté. Son datos de la especie. que esto es 45,4 atmósferas. Y finalmente este omega es igual a 0,01. Los pasos a seguir entonces para ocupar esta ecuación son primero calcular el M luego calcular la temperatura reducida luego el alfa luego el A luego el B y así poder calcular eventualmente el volumen específico. Esto es bastante extenso. ¿Ya? No sé si pudieron copiar esto ya. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular el M de omega. Este M de omega para omega igual a 0,01 es simplemente reemplazar en esa ecuación y si ustedes lo calculan les voy a dar espacio para que lo calculen. Música ¡Mírida 10 a 10 a 12 a 12 AM! ¡No! M anuncios 8 más 1 más o menos un punto 5, 5, 1, 7, 1 ¡Me caló la montaña! ¡Miu! ¡Ah! ¡Toda vez que! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Se caíste! ¡Muchas gracias, Katy! ¡Exacto! ¡Me caí! ¿Qué le pasó? ¡Mira, mami! ¡Mira qué se le pasó! Ya, no sé si ustedes pudieron calcular el W a mi medio 0,501 ¿Sí? 0,501 No sé si trataron de calcularlo No sé si me caí ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 0,501 0,501 Y con esto puedo calcular el alfa Alfa es igual a No voy a copiar la ecuación de nuevo pero sí voy a mostrarles o sea, voy a usar Wolfram mientras espero que ustedes hagan también el cálculo por su parte ¡No puede ser! ¡No puede ser! 0,501 0,501 0,501 ¡No puede ser! 0,501 R1 ¡No hay cending que aprender pero ya no vale, ya no hay 키 también cuántos 100 00,501 Gracias. Gracias. A ver. Profe. Sí. Según yo es porque elevó un medio todos los paréntesis. Que solamente la T. parece que iba a elevar un medio. Sí, solo la T. iba a elevar un medio. Ya, lo perdí todo. ¿Cuánto les dio? 2.29. 2.29. A mí me dio. ¿Estamos hablando del alfa? No. Sí. 2.29. A mí me dio otra cosa. No sé si lo puedes calcular de nuevo. Profe, a mí me dio 5.24. ¿5,24? Sí. No, tampoco me dio eso. ¿Alguien más? Profe, ¿puede poner un segundo de nuevo la otra diapositiva? A ver bien la fórmula. Por favor. Ay, chuta, me equivoqué. Por eso no les da, porque esto es menos. Ya, esta es una de las ecuaciones que uno fácilmente puede calcular en un Excel. ¿No? ¿No? No. 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 ¡Nos vemos! Si llegan a un resultado me avisan. Yo solo estoy haciendo como tiempo. Mira, mira, no me estoy cayendo. Oh, ahí estaba. Oh, ahí estaba. No, no me estoy cayendo. Uno menos te y este es el que está elevado a un medio. No, otra vez. Alfa, M, pero M. Ok. Ya, y aquí yo tengo una solución que es 0,507. No sé si a ustedes les dio eso. A mí sí, profesor. Súper. Ya. Ahora, entonces el alfa es 0,507. Y ahora con este alfa, perdón, sí. Lo puede volver a explicar, es que a mí no me dio eso. El alfa, chuta, se calcula con esta ecuación. Uno más M de omega por uno menos de R elevado a un medio y después todo esto al cuadrado. Yo lo puse en Wolfram. Pucha, aquí no tengo. Ah, puedo rayar. Ya. Ay. ¿Qué pasó? No. Ya, aquí yo lo puse en Wolfram, que es exactamente la ecuación que yo les había mostrado. ¿Cierto? Pueden ver esta línea, ¿cierto? Sí. Ya. Esa es exactamente la ecuación que yo les había mostrado, pero en feo. Y yo le asigné el valor al M, que es 0,501, que lo habíamos calculado antes. Y a la temperatura reducida, que es SST igual a 0, o sea, perdón, 2,482. Y con datos, se calcula exactamente y da alfa igual, aquí está, esa era la ecuación que yo quería calcular. Ah, no, aquí ya no me resulta el lápiz. Y me da que el valor que yo buscaba era 0,507. Es simplemente reemplazando. Sí, pero ahora me dio con la calculadora. Es que había multiplicado por un número mal. Ya. Súper. Bien, con eso tenemos alfa. Estamos preparando tu biblioteca para una experiencia más rápida. Bacán. Gracias. Ya. Y, entonces, con el alfa, recién ahora, tengo uno de los componentes que necesito para esta ecuación, que es este punto. Y ahora tengo que calcular A y B. El A es esa ecuación que ustedes ven acá, que es el R, es el R de los gases ideales. Estamos trabajando en atmósferas y Kelvin, por lo tanto, ese R, lo voy a escribir aquí entre medio, es 0,08206 atmósferas litros partido mol Kelvin. Ya. Ya. Es el R que se ocupa para el A y para el B. La temperatura crítica es esta que está acá y la presión crítica es esa que está ahí. Eh. Me parece que son valores, eh, como fáciles y rápidos de calcular. Por lo tanto, les voy a dar los resultados, chuta. El A, el A a mí me dio 2,303 y el B, eso lo tengo que buscar, el B, luego de reemplazar, da 0,0298. Y ahora, con esta información, nuevamente tenemos una ecuación que es cúbica, ¿cierto? De hecho, B al cuadrado, eh, sí, debiera ser cúbica, eh, tenemos, eh, esta información y yo la voy a resolver nuevamente con Wolfram. Bien, ¿por qué no ocupo Excel? Porque en Excel no es tan fácil resolver ecuaciones, eh, cúbicas o de orden mayor. Bien, esos son los datos que necesito para mi ecuación y voy a escribir aquí en Wolfram, eh, la ecuación de RKS. Que es P más alfa por EA dividido en el volumen específico por el volumen específico más B. Más B, ahí cierro dos paréntesis. Tres paréntesis, ¿cierto? Y esto está multiplicado por el volumen específico menos, menos ese valor de esa constante B. Y, eh, cuando uno, eh, ah, no, también puede ser igual a RT. Podría colocarle menos RT o igual a RT para resolver la ecuación. Y, eh, y le voy a entregar a este programa los valores conocidos. Sé que. Eh, alfa. Es igual a 0.507. Uy. Ahí sí, alfa es 0.507. Sé que. Sé que A es igual a 2.303. Sé que el B larga es igual a 0.00298. Y me falta el R también. R es igual a 0.08206. Y la temperatura en este caso es igual a 473.15. Ya, cierto, ahí está toda la información. Primero escribo la ecuación, eh, que es la de, eh, Redlich, Wong y Suave. Y luego toda la información de, eh, para este gas en particular, que es metano. Y es igual y espero que me entregue un valor para B. Ya nos entrega su interpretación de la ecuación. Y si ustedes se fijan, eh, la ecuación es la que yo quería escribir, cierto. P más alfa por A partido de B, factor de B más B, por B menos B es igual a RT. Y nos da, chuta. ¿Por qué no puedo ver más? Ahí está, se estaba cargando. Eh, nos da unas soluciones gigantes. Eh, si se fijan, este primer B, presión distinto de 0. Pero, nos faltó, me faltó, nos faltó, me faltó, eh, entrar la presión. Y la presión valía 50. Por eso me dieron tantas soluciones. Porque el sistema estaba muy abierto todavía. Pero ahora. Le voy a dar un valor para cada una de las variables. Y entonces solo queda una variable que tiene que despejar que es B. Y si se fijan, el sistema nos entrega una solución real, eh, de B es igual a 0,778 y dos soluciones complejas. Por lo tanto, eh, la, el volumen que estoy buscando es el que entrega la solución. Eh, que pueden observar ahí que es 0,779. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Y esto es el litro partido en moro. Sí. Dígame. ¿De dónde había obtenido el A y el B? El A y el B se obtienen de estas ecuaciones. Que dependen de la constante de los gases ideales y de las temperaturas críticas y las presiones críticas. O sea, del gas. Solo reemplacé. Sí. Ah, ya. De nada. De nada. Ya. Y ese es el volumen para la ecuación Redlich-Kwong-Swap. Si se fijan, eh, para el gas ideal teníamos 0,777. Y para Van der Waals, gas ideal. Y para Van der Waals teníamos 0,764. Asumiendo, solo asumiendo que Redlich-Kwong se comporta mejor, eh, entre el gas ideal y Van der Waals podríamos decir que una mejor aproximación para este valor con millas real, que es el que nos entrega la ecuación de Redlich-Kwong, es la de gas ideal. Y esta debe ser una de las razones por las que, eh, salvo en este curso, uno suele ocupar la ecuación de estado de los gases ideales para modelar, eh, los gases en particular, en general. Ya, porque las aproximaciones que entrega no, no son tan malas. Sí, ¿se entiende? Sí, ¿se entiende? Sí, profesor. No, las otras las voy a dejar pendientes porque ahí se calcule el volumen del recipiente que contendrá el gas en estas condiciones, eh, considerando, ah, pero es fácil de resolver. Ya, la parte B, se podría decir, dice, calcule el volumen del recipiente si tiene una cierta, eh, masa de, eh, metano igual a 20 kilogramos. Y, básicamente, el volumen, este volumen que está en litros, eh, y nosotros obtuvimos un volumen específico, cero, que es, eh, que vamos a ocupar el de Redlich-Kwong-Swap, eh, RKS, eh, 0,779 litros por mol. Voy a calcular ese volumen específico por unidad de masa. Esto es metano, CH4. El carbono, eh, tiene peso atómico o masa molecular, eh, masa atómica de 12 y el hidrógeno, eh, 1. Entonces, sería 12 más 4, eso es, eh, 16, ¿cierto? Entonces, por, eh, 16 gramos por mol, no, dividido en 16, por 1 partido en 16 gramos por mol, tengo el volumen específico, litros gramos, eh, o sea, en, por unidad de masa. Eso sería 0.779 dividido en 16, es decir, 0,040 y 869, ¿ya? ¡Mami, por favor! Pídale al papá. ¡Por favor! Eh, 4, 8, 6, 9, eh, litros por gramo, ¿ya? Y, entonces, el volumen que va a ocupar esta masa de 20 kilogramos va a ser, eh, la masa, ¿cierto? Por este volumen específico, es decir, 20 kilogramos por 0,04869 litros partido en gramo. Y aquí, eh, ocupamos el factor unitario de un kilogramo equivale a mil gramos, ¿cierto? Y, con eso, obtenemos el valor en litros, que sería este 0.4869 por mil y por 20. Y, entonces, el volumen que ocupa este gas es de 973,8 litros. ¿Se entiende la lógica que seguimos acá? No hay 73. ¿Sí? ¿Aló? Sí, profesor. Muchas gracias. Ya. Y, entonces, eh, el paso final que nos dicen acá es, calcule con la ecuación RKS cuál es la temperatura necesaria de almacenamiento para reducir el volumen del contenedor a la mitad. Eh, es decir, este volumen, el volumen del contenedor tiene que ser 973,8 litros. Entonces, queremos que el volumen de este contenedor sea la mitad de ese volumen. O sea, tenemos un B asterisco igual a B medios. Es decir, 973 dividido en 2, 486,9 litros. Ya, eso es en una nueva condición. Y, necesitamos que, entonces, el volumen específico, o sea, necesitamos expresar este volumen como volumen específico, ¿ya? Y, básicamente, nos vamos a devolver pensando que este volumen es ocupado por 20 kilogramos de este gas, ¿cierto? Entonces, voy a dividir esto en volumen específico, va a ser este B asterisco, eh, dividido en la masa del gas, que son 20 por 10 elevado a 3 gramos. Y, por, eh, hay que pasarlo a peso molecular, o sea, a moles, 16 por 16 gramos partido en mol. Ya, quiero este nuevo volumen. Y, si se fijan, básicamente, lo que yo tengo que hacer es tomar este volumen específico inicial y dividirlo en dos. ¿Lo ven? Básicamente, quiero que el volumen del gas sea la mitad de lo que ocupa originalmente. O sea, quiero que ocupe, en vez de 973 litros, quiero que ocupe 486 litros. Y, para eso, como yo, en la ecuación de Redlich-Quang, trabajo con volúmenes específicos, y no solo volúmenes específicos, sino que volúmenes por unidad de mol, ¿cierto? No es por unidad de masa, sino que por unidad de mol. Es, básicamente, tomar este volumen inicial de 0,779, que nos dio la ecuación de Redlich-Quang, dividido en dos. Es decir, ahora quiero trabajar con un volumen de 0,779, dividido en dos. Es decir, 0, voy a ocupar todos los decimales, 38,95 litros por mol. ¿Se entiende? Y, lo que voy a hacer es que para este volumen voy a despejar la temperatura. Y, como lo hago, aquí tenemos algo relativamente mágico, que es este alfa, ¿cierto? Que es para el gas, en particular. Y, entonces, a partir de este alfa, lo que yo voy a hacer es despejar la temperatura. ¿Se entiende? Porque este alfa está definido solamente para, o este TR y el M están definidos para este gas en particular. ¿Profe? Sí. ¿Hay algo que no entendí abajo? ¿Qué no entendió? O sea, es que hay dos subes, la que está en verde a la derecha y la que está en roja a la izquierda. Pero los dos dan lo mismo, pero no entendí por qué, no sé cómo es la diferencia entre uno y otro. Son el mismo, son el mismo, son dos formas de calcular lo mismo. Sí, por eso. Pero, ¿da lo mismo entonces? Sí, da lo mismo. Esta es la forma como larga, sabiendo el volumen total que ocupa el gas. Y con esto yo puedo calcular el volumen específico de ese gas para esa masa y, bueno, con ese peso molecular. Y la otra forma era, yo ya conozco cuál es el volumen específico inicial, ¿cierto? Y quiero dividirlo en dos. Ah, entonces debería como ahorrarse el paso de la conversión de unidad. Claro. Eso me ahorro toda esta parte. Ok. Ya, y entonces ahora volvamos al tema del alfa. El alfa, porque quiero calcular cuál es la temperatura para que se pueda conseguir que el volumen del gas, para no tener un cilindro de 900 litros, sino que para tener uno de la mitad, ¿ya? Como lo hago, el alfa, ¿cierto? Es igual a 1 más 0,501, que es el doble B de este gas, factor de 1 menos la temperatura del gas partido de la temperatura reducida, que es 190,6. Y aquí esto, que es esta temperatura reducida, está elevado a un medio, y después todo esto está elevado al cuadrado. Entonces lo que yo haría es, conociendo alfa, ¿qué alfa para este gas yo sé que vale? Lo calculamos, ¿cierto? 0,507. Puedo calcular a partir de esta expresión de alfa la temperatura del gas. A ver, espérenme. A ver, espérenme. Y aquí en ningún momento he ocupado. Aquí en ningún momento estoy relacionándolo. No. No, voy a dejar eso en stand-by porque no me hace sentido este resultado que estoy viendo acá. Dejémoslo en stand-by, por favor. Alfa depende solamente de la temperatura. Para un... Ya, no, dejémoslo en stand-by. Sigamos con el otro problema, porque me gustaría revisar este problema antes que... Que tiene que ver con la primera ley y que en el fondo tiene que ver con el... Con la materia nueva que estamos viendo, ¿ya? Un dispositivo, cilindro émbolo, contiene monóxido de carbono. Aquí nos dan el peso molecular. Nos dan la capacidad calorífica a presión constante, la capacidad calorífica a volumen constante. Y nos dicen que está en estado gaseoso a 100 kilopascales y 27 grados Celsius. En un proceso A, se calienta el gas a volumen constante hasta que se duplica la presión. Y a continuación se expande a presión constante hasta que el volumen triplica su valor inicial. Lo que vamos a hacer primero es dibujar este proceso. ¿Cierto? Hoy día lo que hicimos fue trabajar con un diagrama PV al inicio de la clase. Por lo tanto, vamos a ver este problema en un diagrama PV. Primero, se calienta el gas a volumen constante. Vamos a decir que estamos acá en un punto 1 o inicial que tiene presión inicial y volumen inicial. Se va a calentar el gas a volumen constante hasta que se duplica la presión. A volumen constante, entonces me voy a mover en forma vertical hasta una presión final. Acá, que es igual a dos veces la presión inicial. ¿Sí? Y luego se expande a presión constante hasta que el volumen triplica el volumen inicial. Me muevo hasta acá, hasta un punto que es 2PI, 3BI. ¿Se entiende? Ya. Ahora, este es el proceso A. ¿Tienen alguna duda sobre este proceso A? Lo inicial que uno hace es dibujar el proceso y después uno puede calcular algunas de estas componentes de la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ese primer proceso y vamos a dibujar el proceso B. El proceso B lo vamos a dibujar en un diagrama BB también, ¿cierto? Para poder compararlos. Ahora, tenemos el mismo gas en el mismo punto inicial que tiene una presión I, y un volumen I. Dice, primero se expande a presión constante hasta que su volumen me mueva en torno a la eje horizontal. A un punto tiene una presión inicial y tres veces el volumen inicial. Y luego se calienta el gas a volumen constante hasta que se alcanza la misma presión final que el proceso A. Es decir, hasta que se duplica la presión inicial. Y me muevo a volumen constante. Y llego a este punto que está a 2PI,3BI. ¿Se entienden los dos procesos? ¿Se entiende cómo dibujar estos dos procesos? Bien. ¿Cómo voy a calcular yo el trabajo? Que es, voy a saltarme directamente a la parte de comparación gráfica de este proceso. En el caso del proceso A, el trabajo, recuerden que es PDB, es el área bajo esta curva y estaría dada por toda esta área. En cambio, en el proceso B, el trabajo está dado por esta área. Ya, entonces, en ambos casos, si bien se alcanzó, se partió desde un mismo punto inicial hasta un mismo punto final, en ambos casos el trabajo PDB es muy distinto. Y se puede ver claramente al dibujar los dos procesos y calcular el área bajo la curva. ¿Están de acuerdo? Bien. Eso es con respecto a la comparación gráfica de estos dos procesos. Ahora nos dicen, en la parte A, usando el modelo de gas ideal, P por V es igual a NRT, que determine el calor transferido, el trabajo neto y las variaciones de energía interna de cada proceso. Para eso vamos a necesitar saber que tenemos, las condiciones son, esto contiene monóxido de carbono gaseoso a 100 kilopascales. La presión es igual a 100 kilopascales. Y fíjense, nos piden esto por kilogramos. Por lo tanto, vamos a considerar que estamos trabajando con un kilogramos de monóxido de carbono. Bueno, el masa igual a un kilogramos y queremos calcular el número de moles. El número de moles de esto sería la masa, cierto que está en kilogramos, y dividido en el peso molecular. Es decir, la masa, un kilogramos, dividido por el peso molecular, que es 28,01. 28,01 kilos por kilomol. ¿Se acuerdan que cuando, en la clase en que vimos las unidades del peso molecular, yo les dije que un peso molecular que está en gramos partido mol, es lo mismo que ese mismo peso molecular en kilo partido en kilomol, igual a ese peso molecular en libra partido en libra mol. ¿Lo recuerdan? Bueno, ahora estamos haciendo uso de eso, y el número de moles con los que nosotros vamos a trabajar serían 1 dividido en 28,01. 1 dividido en 28,01 es igual a 0,0357 kilomol, o, si eso lo multiplico por mil, 35,7 mol. ¿Vamos bien? Chicos, ¿vamos bien? Ya, tenemos presión. Tenemos número de moles. Nos falta determinar o escribir la temperatura, que es 27 grados Celsius. Temperatura igual a 27 grados Celsius o igual a 27 más 273.15. Chicos, yo no sé si voy muy rápido o muy lento. Profe, para mí va bien. Ya, muchas gracias. Y entonces, si se fijan, en este caso, la ecuación de estado del gas ideal nos va a permitir calcular el volumen en función de la presión, la temperatura y el número de moles. ¿Ya? Vamos a tomar el primer proceso. Lo voy a copiar entero. ¡Muchas! Copiar. Ya, este es el primer proceso y vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica. Delta U es igual a Q menos W. ¿Ya? ¿Qué es lo que decíamos en el, en el, al inicio de la clase? Que esta es una función de estado y que para calcular esta delta U, lo único que nos interesa a nosotros es conocer la energía interna al final del proceso y al inicial. Sin embargo, estos otros dos términos, Q y W, sí dependen del camino recorrido. ¿Ya? Entonces, lo que nos piden es calcular el calor neto transferido, el trabajo y las variaciones de energía interna en cada proceso. Bien, en ambos casos, aquí, si ustedes se fijan, estoy dibujando la presión y el volumen, pero no estoy dibujando la temperatura. Pero sí, yo les puedo comentar que este punto inicial tiene una menor temperatura que este punto que está acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos decían que el gas se calentaba. Se duplica, se calienta primero el gas y aquí también se calienta el gas. ¿Ya? Entonces, la, sabemos que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. ¿Sí? Ya, trabajemos entonces con esta ecuación de estado del gas ideal para ver si podemos hacer algunos cálculos. Primero, trabajo. Trabajo es igual a la integral de P de B, ¿cierto? Este entre un volumen inicial, perdón, y un volumen final. En este camino termodinámico, tenemos que, dos pasos, ¿cierto? Un subproceso 1 y un subproceso 2. En el subproceso 1, la variación de volumen es cero. Eso es un proceso isocórico. Por lo tanto, el trabajo en este proceso 1 es igual a cero. ¿Cierto? Y tenemos este otro, eh, eh, parte de, eh, de este proceso o el subproceso 2 que ocurre a 2 PI. Ya, nosotros ya tenemos el valor de PI. Y entonces, este trabajo sub2, que es el trabajo, eh, de este primer, de esta, eh, del proceso A, ¿cierto? Que está dividido en dos subprocesos. Va a ser, eh, 2 PI, porque la presión es constante, por la variación de volumen. Por el volumen final menos el volumen inicial. Esto es decir, dos veces la presión inicial por el volumen final, 3 BI, menos el volumen inicial, que es BI, es decir, este trabajo es igual a 2 PI por 2 BI, ¿cierto? Es decir, eh, cuatro veces PI por BI. Eh, la presión inicial dijimos que era 100 kilopascales. Y queremos, eh, el volumen inicial que desconocemos, si se fijan, ¿cierto? No conocemos el volumen inicial, solo tenemos presión y temperatura inicial. Entonces, vamos a ocupar la ecuación de estado. P por V es igual a NRT, para calcular este volumen inicial. Y el volumen inicial va a ser igual a NRT, donde N no varía, ¿cierto? Este T es la temperatura inicial, partido en la presión inicial. Debido a que esta presión inicial está en kilopascales, vamos a hacer el cambio de unidades a atmósferas, ya, porque vamos a ocupar el R que está en atmósferas, que es el que conocemos. La presión inicial, entonces, que son 100 kilopascales, necesito este factor unitario que me permite calcular o pasar de kilopascales a atmósferas. Y aquí tengo que 100 kilopascales equivalen a 0,986923 atmósferas, lo cual es súper bueno porque no tengo que hacer ningún cálculo, ¿ya? Entonces, tenemos el número de moles, lo calculamos 35,7 moles. 35,7 moles por el R, 0,08206 atmósferas, litro, partido en mol, Kelvin, por la temperatura inicial, que era 315 Kelvin. Y todo esto está dividido en esta presión inicial, que es 0,986923 atmósferas. Se van los moles, se van los moles, se van las atmósferas, se van los Kelvin y nos queda un volumen inicial en litros. El volumen inicial es, y este lo tengo que calcular, 35,7 por 0,08206 por 300,15 dividido en 0,986923. Ya, no sé ustedes, pero a mí me da 890,95 litros. Sí, no sé si les da lo mismo. Sí, profesor. Súper. Y aquí vamos a entrar en un pequeño problema que consiste en que vamos a calcular el trabajo como presión por volumen, ¿cierto? Pero tenemos que hacer que eso nos dé en unidades de energía. Así que vamos a tener que hacer otros cambios de unidades entre medio. Pero no importa. Calculemos este trabajo 2, que es 4 PI por BI. Entonces, este trabajo del proceso 2 es 4 veces PI por BI. La presión la voy a ocupar en pascales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pascal es unidad del sistema internacional y me va a ser más fácil para hacer el cambio de unidades a yaul. Entonces, 4 veces por la presión inicial es 100 por 10 elevado a 3 pascales por el volumen inicial. Y ese volumen inicial lo voy a calcular en metros, lo voy a expresar en metros cúbicos. Ya, esto es lo mismo que 890,95 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Y esto es lo mismo que 890,95 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Si se fijan, el 10 elevado a menos 3 nos va con el 10 elevado a menos 3, por suerte. Y esto me queda en pascal por metros cúbicos. Voy a trabajar con las unidades. Pascal por metros cúbicos. ¿Qué sabemos del pascal? Que el pascal es un newton partido en metro cuadrado, ¿cierto? Newton partido en metro cuadrado, porque es una fuerza por unidad de área. Y esto multiplicado por metros cúbicos, y nos queda en newton por metro, que es una unidad de energía, que es igual a joule. ¿Se entiende? Entonces, este trabajo 2 es 4 por 100 y por 890,95. Es decir, 356,380 joules. O, también lo puedo expresar en kilo joules, que sería este trabajo 2 es igual a 356,4 kilo joules. ¿Sí? Bien, recordemos entonces que lo que yo quiero calcular es la variación de energía interna, el calor y el trabajo. Para el calor, yo no tengo muchas alternativas. Yo sé que existe un calor sensible. Y para poder calcular ese calor sensible, necesitaría el C sub B, ¿cierto? Y también existe un calor latente. ¿Ya? Entonces, voy a pensar en la otra propiedad termodinámica que tengo. Y voy a, para este, para este proceso 2. Quiero hacer un resumen de cómo vamos hasta ahora. Para el proceso A tenía un proceso 1 y un proceso 2, ¿cierto? Vamos a escribir delta U es igual a Q menos W. Para el proceso 1, dentro de este proceso A, para el proceso 1, teníamos un aumento de temperatura a presión constante. Por lo tanto, debiéramos poder calcular esa temperatura final de este primer proceso. Y teníamos que el trabajo 1 era igual a 0. Por lo tanto, en esta primera parte, delta U es igual a Q. ¿Cierto? En este primer subproceso. Y, qué sé yo, el calor puede ser un calor sensible o un calor latente, pero sé que el delta U se calcula como C sub B delta T. ¿Ya? ¿Qué necesito ahora entonces? Calcular la temperatura de este punto intermedio. ¿Cierto? Que está a un volumen B sub I, pero presión 2 PI. ¿Cómo calculo esa temperatura? Usando la ecuación de estado del gas ideal. ¿Vamos bien? Entonces, ecuación de estado del gas ideal. P por B es igual a NRT. Por lo tanto, la temperatura va a ser igual a P por B partido en NR. Para este punto, ¿cómo lo voy a llamar? Es que esta no es la temperatura final final. No es la temperatura inicial. Le voy a llamar temperatura intermedia. ¿Ya? Y esta temperatura intermedia está dada para una presión igual a 2 PI y un volumen igual a BI. 2 PI por volumen igual a BI y esto partido en NR. Y si se fijan, la temperatura inicial es PI por BI partido en NR. El número de moles no cambia porque este es un sistema cerrado. Entonces, si se fijan, esta temperatura intermedia es igual a 2 veces la temperatura inicial. ¿Cierto? Y la temperatura inicial era algo así como 400? No, 300,15 Kelvin. Esto es 2 por 300,15 Kelvin. Es decir, 600,30. 600,30 Kelvin. Esa es la temperatura intermedia. Y entonces, ahora podemos calcular la variación de energía interna. Veamos en qué unidad está el C sub B que nos dieron como dato en el enunciado. Está en kilo joule partido en kilogramos Kelvin. Y estamos calculando para un kilogramos, ¿ya? O en realidad por kilogramos. Este y este trabajo que obtuvimos acá está por kilogramos porque estamos considerando un kilogramos, ¿ya? Y entonces, delta U es igual a C sub B por Tf menos TI. No me acuerdo cuál era el valor de C sub B, pero Tf es 2 veces TI menos TI. Es decir, la variación de energía interna es C sub B por TI. ¿Sí? Y entonces, esto es permitir 0,744 kilo joule partido en kilogramos Kelvin por esta temperatura que es 300,15 Kelvin. Sí, y con eso debiéramos obtener eso por, no, 0,744 kilo. Por 300,15, obtenemos que esta variación de energía interna es igual a 223,31 kilo joule por kilogramos. Y si ustedes se fijan en este primer subproceso, la variación de energía interna es igual a Q menos W y la podemos definir en cada subproceso, pero en este primer subproceso donde el trabajo era 0, este delta U va a ser igual al calor transferido en este primer subproceso. ¿Se entiende? En esta parte del proceso, el trabajo es igual a 0 y por lo tanto la variación de energía interna es igual al calor absorbido o cedido por el sistema. En este caso no tiene positivo, por lo tanto es un calor absorbido por el sistema. Ahora podemos calcular esto mismo para este otro lado, cierto que era para el punto 2, que ya habíamos calculado el trabajo. Y tenemos que calcular esta temperatura final. ¿Cierto? Tenemos que calcular esta otra temperatura. No sé si me siguen. ¿O ya los perdí? Un poquito. Un poquito. ¿En qué se perdieron? ¿Por qué sacar la otra temperatura que mencionó? ¿Por qué sacar esta otra temperatura? Porque ahora quiero calcular todo esto. Quiero calcular la variación de energía interna, el calor, el calor, el calor, el calor, el calor, el calor. Y el calor, 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 el calor. Pero en este otro subproceso que se mueve entre un volumen inicial y 2 pi y este volumen final que es 3 pi y 2 pi como presión. Entonces, Entonces, considerando ecuación de estado del gas ideal, P por B es igual a nRT, en este caso esta temperatura final está para una presión igual a 2PI y un volumen igual a 3PI. Entonces, la temperatura final va a ser igual a 2PI por 3BI partido en nR, ¿cierto? Que es lo mismo que 3 por 2, 6. PI, BI partido en nR, es decir, 6 veces la temperatura inicial. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y entonces, en esta segunda parte del proceso, donde tenemos delta U es igual a Q menos W, tenemos que el W ya lo calculamos. ¿Cierto? Y lo último que podemos calcular sería esta variación de energía interna como delta U es igual a C sub B delta T. Y esta variación de energía interna, que siempre para un gas ideal es C sub B delta T, va a ser igual a C sub B por TF, que es 6TI menos la temperatura inicial. En esta parte inicial, en esta parte inicial, en esta parte del proceso, donde la temperatura inicial era 2 veces TI, ¿se acuerdan? Menos 2 TI. Por lo tanto, esto sería C sub B por 4 veces TI. Y si ustedes hacen ese cálculo, van a tener que la variación de energía interna es 893,1 kJ por kg, ¿ya? Y el calor intercambiado lo van a poder calcular como delta U más W. El delta U es 893,1 kJ por kg. Y el trabajo, que lo calculamos hace un rato, era 356,4 kJ por kg. Y entonces, el calor, en este caso, es 1,249,4 kJ partido en kg, que es un calor positivo. Es decir, en este proceso, en este proceso, en este proceso, en esta parte del proceso, se absorbe calor desde el medio. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y como paso final, yo puedo calcular para el proceso A completo. ¿Ya? Denme un ratito, me voy a pasar un poquitito del tiempo, pero me parece importante terminar este problema, donde solo trabajamos con el proceso A. El proceso A, ¿cierto? Tiene un componente proceso 1 más proceso 2. ¿Cierto? Y nosotros, para cada proceso, calculamos una variación de energía interna, un calor y un trabajo. En el proceso 1, teníamos que el calor absorbido era exactamente igual a la energía interna. 893,1 y 893,1 y no hay trabajo. ¿Ya? Y esto está en kJ partido en kg, kJ partido en kg, y aquí el trabajo es cero. Y en la segunda parte del proceso, nos encontramos con que la variación de energía interna... Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón. Esta es la variación de energía interna en la primera parte del proceso 2.23.31. Estos valores que están acá son los del proceso 2. En el proceso 1, la variación de energía interna es 2.23.31. Todo en kg, yo al partido en kg, el calor es igual a la energía interna, 2.23.31. Y en el proceso 2, el calor es igual a la energía interna, perdón, es igual a la energía interna más el trabajo. El trabajo es 356,4 y el calor en el proceso 1 es 1.249,4. Eso. Y entonces yo podría calcular... La variación de energía interna del proceso, como la suma de estas dos variaciones de energía interna. ¿Por qué? Porque en una... En un... En una función de estado solo me interesa el punto inicial y el punto final, y en el fondo puedo hacerme los caminos y voy a llegar con esto. Sin embargo, delta U es igual a Q menos W. Esto debiera ser también la suma del calor de estos dos subprocesos y del... No, no debiera ser la suma por... Sí. Perdón, perdón, perdón. Estoy un poco... Con alto ruido ambiente. En este caso, nos dimos dos subprocesos donde conocemos los caminos termodinámicos, por lo tanto, sí es posible sumar el calor y el trabajo. ¿Ya? Y entonces para conocer el delta U del proceso A, puedo sumar estas dos variaciones de energía interna para conocer el calor absorbido o seguido por el sistema, puedo sumar estos dos Q de cada subproceso y lo mismo para el trabajo. Ya, porque sí me importa el camino y el camino es lo estoy utilizando. Entonces, sí puedo hacer ese cálculo. Sí, para el proceso completo sumo los dos procesos y obtengo la variación de energía interna, el calor intercambiado por el sistema y su entorno y el trabajo intercambiado por el sistema y su entorno, que van a ser estos valores para este proceso, pero si yo los comparo con el proceso B, probablemente voy a tener la misma variación de energía interna porque el punto inicial es igual al punto final. Sin embargo, voy a tener distintos calores y trabajos porque los caminos termodinámicos son distintos. ¿Se entienden? ¿Se entienden? Entonces, yo les dejo como ejercicio trabajar esto mismo, pero para el proceso B, que tiene un camino distinto que el proceso A, pero el punto inicial es el mismo y el punto final es el mismo. Van a llegar a una misma variación de energía interna del proceso completo, sin embargo, el calor y el trabajo producido en ambos casos es distinto. Ya podemos ver gráficamente que el trabajo es distinto. ¿Se entiende? ¿Entonces solo nos queda sumar para saber la variación de energía interna? Claro, para el proceso A. Y luego hay que hacer todo lo mismo, pero para el proceso B. Y con esta suma van a conocer el delta U total, el Q total y el trabajo total para este proceso. Y van a hacer lo mismo para este y se van a dar cuenta que las variaciones de energía interna son las mismas, pero la suma del calor y del trabajo son distintas. Es extraño, pero como los caminos termodinámicos son distintos, eso tiene que ser distinto. ¿Sí? Entonces, probablemente en este se van a encontrar que el trabajo es menor que en este caso, pero el calor absorbido por el sistema tiene que ser mayor también, para que les dé un mismo delta U. ¿Sí? ¿Se entiende? Como resumen, la energía interna es una función de estado, y para conocer su variación solo necesito el punto inicial y final. Por otro lado, el calor y el trabajo son componentes de esta primera ley de la termodinámica, pero no son funciones de estado. Por lo tanto, para yo poder calcular sus magnitudes, tengo que conocer el trayecto que se siguió o el camino termodinámico que se siguió, en cada uno de los casos. ¿Ya? Y dependiendo de este camino termodinámico, yo puedo calcular el calor o el trabajo. ¿Se entiende? ¿Dónde quedan dudas? Yo sé que ya están como casi yéndose, pero me parece esto importante y core para la prueba de la próxima semana. No sé si siguen por ahí. Acá estamos. Ya, ¿en qué están haciendo, en qué están haciendo agua? ¿En qué están perdidos? Es que, o sea, igual personalmente todavía estoy analizando. Ya. Porque igual encuentro que es harto y haciendo el B quizá me surjan dudas, pero es difícil igual mandarle un correo. Por si quieren hacer alguna duda, sí. Ya, mándenme correos. Yo voy a darle prioridad a esos correos. Tengo como 200 correos por corregir. O sea, que no he visto. Pero, si quieren, también puedo abrir un foro en Canvas que les permita a ustedes ir aplicando o entregando sus dudas. ¿Les parece? Y ahí podemos ir resolviendo dudas. En Canvas. ¿Cómo se les sea más fácil, profe? Es que quizás ahí es más fácil porque todos van a tener acceso y se van a poder ayudar mutuamente. Hagámoslo por un foro en Canvas. Profe, yo todavía no puedo ingresar a Canvas. Estamos hablando, yo siempre te digo, Emilio, pero no sé, Benjamín, ¿cierto? Sí, profe. Ya, voy a seguir hinchando. No sé qué es lo que pasa. Voy a seguir preguntando, ¿ya? Entonces, si tienes dudas, mándame correo. ¿Ya? Ya, profe. Yo voy a tratar de contestar cuando pueda, lo antes posible. Y, nada, revisen el material de esta clase. Yo ahora me voy a dedicar a grabar cómo se resuelve el otro problema que les tenía planteado. Y si tienen dudas, las tratamos ahí en el foro. ¿Les parece bien? Muchas gracias, profe. Ya, súper. La prueba es la próxima semana. Van a tener la semana completa para realizarla, pero solamente el horario de clases para tener dudas, o sea, para responder dudas. Así que yo les recomiendo hacer la prueba en el horario de clases. Van a tener cinco horas para resolver la prueba. Ya, chicos, los dejo porque no les quiero quitar más tiempo. Aquí estoy a dos dispositivos, no sé de cuál salirme. Ahí creo que les estoy compartiendo mi pantalla todavía. Dejar de presentar. Dejar de grabar. ¡Gracias!